La jornada de distribución de alimentos se llevó a cabo en un ambiente de alegría y solidaridad donde las familias de la comunidad Cristo Rey pudieron acceder a productos de primera necesidad a precios justos. Alegría porque estos productos que estamos en este momento comprando son de primera calidad. Además de primera calidad son fresquecitos, frescos, frescos. Así que me gustó mucho. Además en este barrio hacía falta algo como esto. Porque estas personas para salir de acá a comprar un coporo allá al mercado tienen que gastar más de lo que cuesta esto. Siendo beneficiado por los precios accesibles para la comunidad, en verdad que me siento de buen agrado por este operativo que se está realizando hoy aquí en la comunidad. Yo compré tres kilos de coporo a un precio bastante razonable. El gobernador Piñate destacó la importancia de fortalecer la producción nacional y promover la agricultura urbana como estrategias fundamentales para garantizar la disponibilidad de alimentos para todos los apureños. Aquí están el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana, todas las organizaciones de la misión alimentación, el Instituto Nacional de Desnutrición, la planta de harina de maíz, la pureña, la planta de cereales y leucinosas, la pureña, están los emprendedores, están las instituciones Pedeval, Mercal, Fundaproval, etc. Esto es posible porque hay una revolución, porque estamos en revolución bolivariana, socialista y chavista. También se brindó información sobre los programas y beneficios que ofrece el Instituto Nacional de Nutrición con el objetivo de promover una alimentación saludable y balanceada. Desde el Estado Apure, Eva Camila Salazar, La Noticia.